Como te leo el tarot gratis Como están esos chakras de uno Y aquí está el trabajador obsesivo Esto es el chakra de la garganta Que te habla y te dice que hay un trabajador obsesivo aquí en esta situación Y que necesita como decir bajarle un poquito a la situación Para que no te vayas a, digamos, no te vayas a quemar Como dicen, ¿no? A veces uno tiene que bajarle un poquito de volumen al trabajo Yo sé que probablemente te gusta mucho el trabajo Lo que haces, no te queda más remedio Tienes que trabajar muy duro Pero también la salud está un poquito en juego Entonces te están hablando que es necesario que bajes un poquito esa intensidad Es cierto que eres un trabajador compulsivo Pero necesitas pues en todo caso bajarle un poquito Así que es por tu bien, es por tu salud más que todo, ¿no? Más que todo por eso Vamos pues a ver ahora las cartas que hay para ti en el ahora Ahorita que otras cosas nos pueden estar hablando De que otras cosas nos pueden estar diciendo Que otra cosa puedes estar enterándote Vamos a ver aquí Saquemos tres cartas Tres cartas Quiero tres cartas Vamos a ver aquí Paciencia Aquí hay sabiduría Y aquí está el amor ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Y corte El corte que hay es un balance No tienes por qué preocuparte Aquí hay una conexión de todas, todas Una conexión que está allí a pesar Mismo si ya ustedes terminaron desde hace rato Mismo si esta relación se terminó ya hace unos meses Mismo si esta relación tiene rato que ya se terminó Que ya tú dijiste, ya ni me acuerdo cómo era que hablaba ¿Cuál era el tono de voz? Esta relación aún, esta conexión no se ha terminado Ni dependiente, tú ni te imaginas Y esa persona a lo mejor tampoco se imagina Lo que puede estar llegando a vuestras vidas después Pero estoy viendo esto Yo no sé, fue TT A mí que me registren Eso es lo que estoy viendo acá ¿Ah? Así que estoy viendo una unión espiritual De la parte de dos seres armoniosos Podría ser perfectamente Tú dirás, pero puede ser alguien nuevo Si es cierto Puede ser alguien nuevo También podría ser Podría ser alguien nuevo Que está en una conexión contigo Que va a venir a hablar contigo Que necesita conversar algo contigo muy seriamente Y que vendrá a producirse un gran balance Entre ustedes Un gran balance También podría ser Me quito el sombrero Puede ser Puede ser alguien también nuevo Bueno, vamos entonces a seguir sacando más cartas por aquí Y quiero acá decirte o sacarte una respuesta angelical De los angelitos Nuestros angelitos virtuales Y vamos a ver aquí ¿Qué nos quieren decir estas respuestas angelicales? Vamos a ver Si te haces alguna preguntita o algo así por allí Vamos a ver qué nos quieren hablar ¿Ok? Así que vamos a ver ¿Qué será? Saquemos esta carta Y dice Deja correr el agua Deja suelta Te están diciendo Para que algo se dé Tienes que soltar Eso es lo que te están mandando a decir Trata de soltar Trata de dejar libre Trata de ese pensamiento Si es con una persona en especial Trata de sacarlo de tu mente Lo que sea Si es un trabajo Que estás esperando por ese trabajo Y no te llaman Y no te llaman Y tú todo el tiempo Mirando el celular A ver si llega Suéltalo Déjalo en manos de Dios Pídele a tus seres guías Lo siguiente Que si eso es para ti Que se manifieste Que se manifieste Pero de una manera armoniosa Para ti Y para los demás Y que si es para ti Pues que se manifieste En el momento que Dios lo quiera Porque se manifiesta Cuando realmente te convenga Más nada Así Con todo lo que quieras pedir Con todo lo que quieras manifestar ¿Ok? Bueno Vamos a ver entonces ahora Qué otra cosa nos quieren hablar por aquí Nos dicen Que vamos a ver Con respecto Un poquito más allá Más general Puede ser a tu vida En general Cómo puede estar Cómo se puede estar Viendo las cosas aquí Algo bastante general ¿Ok? No voy a ser muy Muy explícita Porque a veces No me sale Hay momentos En que sale Bien explícito ¿No? Las cartas Que te lo dicen Así Plas Plas Pero a veces Es un poco más general Vamos a ver entonces aquí Para ti Qué es lo que hay Vamos a sacar aquí Empezamos Tres cartas Que voy a sacar aquí Ya el juicio está hablando Ayayay Ja ja Mira Te voy a decir una cosa Mira aquí está la reina de bastos Te voy a decir una cosa Te vas a salvar De una gripe O de un malestar Te vas a salvar De un insomnio Vas a dormir como un bebé Pero de lo que no te vas a salvar Es de esta relación que viene Así que te lo digo Mira En todos los sentidos Si es para una persona nueva Que venga Algo nuevo Tú estás esperando A lo mejor No por el pasado Sino por alguien nuevo Acaba de salirte El juicio Diciéndote Abre los ojos ¿Qué estás esperando? Mira lo que hay a tu alrededor Empieza así A mirar así para los lados Mira lo que hay a tu alrededor No pierdas de vista lo que hay Porque vienen para ti Decisiones de enamorados Y si viene esta persona vestida Con el traje del emperador Con la energía del emperador Si que te lo digo Y aquí está la reina de bastos Que está como Está como apoyando Está como aclamando Está como dándote un espaldarazo Como diciendo Sí, sí, mira Claro que viene Por supuesto Ten toda la fe De que esto va a venir Y si estamos hablando Del pasado La misma situación Pero eso lo vamos a ver ahorita Cuando veamos las cartas Del amor y el desamor ¿De acuerdo? Así que aquí Por ejemplo Para las personas nuevas O la mejor dicho Para las personas Que quieren algo nuevo Esto se va a estar dando Va a haber mucha conexión Va a haber una conversación Entre ustedes Y todo tiene que ver Con la unión espiritual Entre ustedes Así que Qué belleza de cartas Me están saliendo Cartas muy lindas Últimamente para ustedes Gracias a Dios Entonces ahora sí que vamos a ver Qué es lo que nos quieren decir Las cartas Para el amor y el desamor ¿Ok? Así que Pon atención Pay attention ¿Ok? Oído al tambor Vamos a ver Lo que nos habla Ya mezclé más o menos Antes de abrir el video Pero quiero mezclar Un poquito más Vamos pues Ok Cortamos Ajá Dejo aquí Y vamos a empezar a ver Wow Una llamada Un mensaje Algo De esta persona Del pasado Esto está Esto es el pasado Ya el futuro O el supuesto futuro O la persona Supuesta Que va a venir a tu vida Puede estar allí Ya presente Puede ser Justamente un presente O un futuro Está allí Ahora hablemos del pasado Mira Esta persona Queriendo venir A hablar contigo Es más Te voy a decir aquí Algo aquí entre no Es medio chismosita O medio chismosito La personita Ese firifiri O esa firifiri ¿Sabes por qué? Porque te está Buscando en las redes Te está espiando En las redes Habla con gente Y quiere saber de ti A lo mejor Si tú cambiaste Tus redes Te cambiaste Ahora a otra cuenta Esta persona Está tratando De averiguar tu cuenta Y sí También tiene Toda la intención Porque es un Un ¿Cómo digo? ¿Cómo se llama? Ay Dios mío Ahora se me olvidó Un paje Se me olvidó el paje Y el paje Son intenciones Y esta persona Tiene la intención De llamarte En cualquier momento A la hora que sea Así que te lo digo Y si Tú también Quieres Porque tienes aquí Como decir El caballero de copas Tú también Vas a sufrir De una conquista O de una reconquista Esto es lo que viene Para ti O bien sea Que viene esa persona Cabalgando en ese caballo Con esa copa de amor Para buscar una reconquista O una conquista Por primera vez Pero yo diría Que reconquista Porque ya hablamos Del futuro en otro lado Y si Está diciéndote aquí La situación O la relación En todo caso La situación Que sí Que todo esto va a venir Como decir Por intuición Porque así son las cosas Porque todo cae Por su propio peso Porque así es la vida Porque la vida Te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y cosas por el estilo ¿Entiendes? O sea Esto va a venir Tranquilito Sin mucho esfuerzo Así que te lo digo Mira Qué maravilla La pasión De esta persona Para la relación O tu energía O tu pasión Para con esta relación Con esta situación Así que te lo digo Y si Dicen acá Que hay que esperar O la carta Del consejo Te dice Con tranquilidad Vamos a esperar A que esos frutos Se den Que esos frutos Realmente se maduren ¿Qué te quieren decir Con esto Cuando te hablan De que hay que esperar A que esos frutos Se maduren? Que no hay que acelerar Las cosas No hay que acelerarlas Calladito Te ves más bonito Calladita Te ves más bonita Toma las cosas Con calma Sigue tu vida Espera sin esperar Sigue con tu vida Normal y corriente Como si aquí No ha pasado nada Y ya verás Los resultados Y para finalizar La reina de copas Que me está hablando De que aquí Hay alguien Que se está Clarificando Como debe ser Y si El paje de bastos También Aparte del paje De espadas El paje de bastos Dice Aquí va a haber Un replanteamiento Sí que te lo digo Así que Por la parte De los nuevos O de las personas Que quieren algo nuevo Está llegando algo Alguien vestido O con el traje De emperador En todo caso Puede ser una mujer Un hombre Pero con la energía Contundente Del emperador Y si es para Una persona del pasado Pues aquí estoy viendo Que esta persona No se va a hacer esperar Porque de verdad Está bastante Apegada A la relación Vamos a ver entonces Cuáles son esas energías O esos oráculos Que vienen Para esa personita Del pasado Vamos a ver Que nos dicen Pues Que belleza Que maravilla Que bueno Está esto Mira Quiere algo serio Contigo Es mentira Lo que te digo Claro que no Mira esto Otra cosa Reconoce Cuanto le amaste Sin duda Es el pasado Cierto Porque si no No lo puedes saber Y también dice Te pedirá regresar Que maravilla Que es esto Que bueno Estoy contenta Por ti Sinceramente Quiere algo serio Contigo Te pedirá regresar Y reconoce Cuanto le has querido Si señor Así que Seguimos Para ir finalizando Ya con esto Y vamos a ver ahora La visualización A futuro Se me enreda La lengua Se me 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 enreda La La lengua Así Ay estoy ya cansada Ya de verdad He hecho tantos videos Que estoy de verdad Agotadísima Así que te lo digo Voy a tener que agarrar Unas vacaciones Vamos pues a ver Entonces que nos dicen Las cartas Aquí Mira Está trabajando Por volver otra vez A recuperarte Esta persona Está tratando De trabajar duro Arduamente Digamos Magistralmente Como te digo Manualmente Con sus manos Con su corazón Dedicándose De una buena vez Hacer el esfuerzo Para volver otra vez A merecerte ¿Sabes? Si que te lo digo Seguimos adelante Otras cartas más Tú has estado haciendo Un cambio de ciclo Tu propio cambio de ciclo Que me parece Súper bueno Hay alguien Y aquí te lo dice La carta Del resultado Del no de resultado De la relación O de la situación Que aquí hay alguien Que va a estar esperando Quizás La respuesta de otro O sea Tú esperando La respuesta de esa persona O quizás Esa persona esperando Una respuesta tuya Podría ser Aquí sale que mira El rey De bastos Está entrando O alguien Y ese es el resultado final O alguien Con esa vestidura O con esa energía Del rey de bastos Así que te lo digo Cuando yo digo Que con la energía Del rey de bastos O de cualquier energía Es Las características Que tenga esa carta Es la que está reflejando Esa persona En ese momento Así que vamos a ver aquí Que otra cosa te dicen Aquí Y Ajá Mira Que no te preocupes Este es el consejo Viene una conversación Entre ustedes Importantísima Y si Esa persona Está analizando todo Se está poniendo Luego Luego Como dicen Mis queridos Y adorados mexicanos Los adoro Yo no sé por qué Pero me encanta Un mexicano Sobre todo El timbre De voz que tienen La manera Como habla Me fascina Te lo tengo que decir Mis mexicanitos Del alma Los adoro Como dicen ellos Luego Luego Esta persona Está Poniéndose En tus zapatos Está poniéndose Otra vez Está analizando Todo Y está poniéndose En tu lugar ¿Ok? Así que Aquí hay muchas cosas Que está esta persona Analizando Ahí te voy dejando Pues con esa lectura No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir Al canal Darle un like Y compartir este video Viste que te salieron Cosas muy buenas ¿Sabes? Pero muy buenas Nos vemos Un besito Y los quiero Un chorro Un montón Los quiero Luego Luego Los quiero mucho Bye bye